Con el eslogan Campeón de los Nacionales se presenta hoy Global Instituto. Preuniversitario santacruzano que por 20 años viene buscando desarrollar en los estudiantes de Colchagua el máximo de sus potencialidades para rendir una buena PSU. Así lo han demostrado desde sus orígenes cuando en la ciudad eran pocos los alumnos de los colegios y liceos que alcanzaban los 700 puntos. Para Víctor Bustamante, director del Global, el 2014 fue un año exitoso ya que es el único preuniversitario de la provincia que alcanzó un puntaje nacional y el único doble en la región. Y junto a este último, muchos resultados sobre 800 y 700 puntos. La idea de crear un preuniversitario en Santa Cruz nace desde ya unos 20 años. Comenzó por la necesidad de Santa Cruz de contar con una institución que apoyara a los alumnos que egresaban en la comuna a sacar altos puntajes en la prueba de PSU. Y el objetivo fundamental de la creación de Global Instituto era llegar a obtener puntajes nacionales en Santa Cruz. Lo cual lo hemos estado haciendo, creo yo, con mucho éxito desde 20 años a la fecha. De acuerdo a su experiencia, el director del Global dio a conocer que los alumnos deben ingresar al preuniversitario en tercero medio porque los puntajes nacionales no son producto del azar y necesitan una preparación anticipada. Todos los alumnos que han sacado puntajes nacionales, sin excepción, todos los alumnos que han llegado a puntaje nacional han hecho preuniversitario en tercero y cuarto medio. Se han propuesto en tercero medio el objetivo de alcanzar un nacional y se han puesto a estudiar porque el nacional no es que nazca de suerte, no es que se obtenga por suerte. El nacional se busca, el alumno que llega a nacional se prepara para sacar un puntaje nacional. Por lo tanto, si tú tienes la intención o tu familia tiene la intención de ayudarte a obtener un puntaje nacional lo ideal es que hagas tercero medio y cuarto medio. Esa es la clave que nosotros tenemos. Al igual, la mayoría de los puntajes sobre 800 puntos, sobre el 90% de los puntajes sobre 800 puntos que tenemos acá que son muchos, han hecho preuniversitario en tercero y cuarto medio. Yo creo que en tercero medio el alumno logra enfocarse en lo que es la prueba logra conocer el inicio de los contenidos y de las formas de la prueba y además adquiere el compromiso personal de darle un tiempo adicional a lo que es el trabajo del colegio. Y eso lo tiene ya maduro en cuarto medio y no le cuesta en cuarto medio ser responsable en el colegio y ser responsable en el preuniversitario. Además se establece la motivación. Empezamos con los alumnos ya a decirles que pueden llegar al máximo, les mostramos nuestra experiencia con los alumnos que ya han llegado y desde esa lógica el alumno que entra en tercero medio tiene muchas más posibilidades que el alumno que hace preuniversitario solamente en cuarto medio. Pero ¿por qué el global y no otros preuniversitarios hoy pueden decir somos los campeones de los nacionales? ¿Qué los hace diferentes? Víctor Bustamante explica que los fundamentos del global desde su creación es aspirar al máximo. Lo que nosotros buscamos es que cada alumno entregue lo mejor de sí. Es decir, nosotros no partimos, no hacemos nuestro trabajo con alumnos que vengan ya preparados. Es decir, no buscamos solamente los buenos alumnos para llegar a un buen puntaje. Acá tenemos una diversidad de alumnos. Llegan alumnos de los distintos colegios, colegios municipales, colegios particulares subvencionados, colegios particulares y tenemos una integración de todos ellos. Lo que establece la diferencia es que nuestra función, nuestro objetivo de creación es aspirar al máximo. Nosotros intentamos desde el principio, la primera clase, de que el alumno entienda que si la prueba tiene un puntaje máximo de 8.50 en el área que ellos estén considerando estudiar, el máximo que hay que buscar son los 8.50. Le enseñamos a los alumnos acá a pensar que cada cosa que uno haga la tiene que desarrollar con perfección. Es decir, si yo tengo que contestar en matemáticas 75 preguntas, ese es el objetivo, contestar 75 preguntas correctas. Y cada alumno va a entregar lo mejor de sí en función de llegar a eso. Hay ciertas herramientas que manejamos acá que tienen que ver primero con la calidad del contenido que se entrega. Contamos con un cuerpo de profesores especialistas en PSU que todos tienen al menos 15 años de preparación de prueba de PSU. Conocen muy bien lo que es la prueba. Por lo tanto, los van a ayudar a que vayan construyendo paso a paso el objetivo de saber los contenidos y luego de intentar manejar las conductas psicológicas de convencimiento de que tú puedes llegar al máximo. Lo fundamental está en cómo manejamos la dualidad. La entrega de contenido, ya que no es suficiente que un alumno mide los contenidos para sacar el máximo puntaje, pero además el apoyo psicológico en que el alumno se convenza de que efectivamente puede llegar. Que primero se convenza de que puede llegar, segundo lo admita él en su interior, ya luego que lo diga que sea capaz de contárselo a su entorno más cercano, sabes que yo en matemática o en ciencia o en lenguaje o en historia voy a ir por el puntaje nacional y una vez que es capaz de decirlo, establecer las acciones. Es decir, empezar a estudiar y proponerse a sacar el puntaje nacional y en la proposición hacer todos los pasos que van a llevar a lograrlo. El complemento entre el contenido y el complemento entre el convencimiento es lo que hace que el alumno efectivamente llegue al puntaje nacional. El director del Global Instituto reconoce que en sus orígenes entregaban becas a los estudiantes con buen rendimiento académico. En la actualidad no existe este beneficio porque muchas veces los alumnos no cumplían con la responsabilidad básica de asistir a clases. En un momento, en nuestro inicio, dábamos algún tipo de beca, pero nos dimos cuenta de algo que es importante, que si no haces que el alumno tenga un compromiso económico, por el nivel de sociedad que tenemos a lo mejor, el alumno no toma en serio lo que se le está entregando. Las veces que becamos no tuvimos la mejor experiencia porque los alumnos no respondieron en el mejor de sus esfuerzos ya que no les estaba costando ningún tipo de esfuerzo ni a ellos ni a la familia. No hemos dado cuenta de que cuando tú entregas y el alumno se acostumbra a no esforzarse, no tiene como un buen resultado. Por lo tanto, nosotros no damos beca, simplemente lo que hacemos es entregar un trabajo de calidad. Y la calidad tiene un costo. La verdad, no existe nada de calidad que no tenga un costo asociado. Por lo tanto, no entregamos becas. Pero no solo de puntajes nacionales vive un pre-universitario. En el global, hoy muchos de sus alumnos están matriculados y con becas en las más prestigiosas universidades del país. Y creo que el Nico es un chico brillante, llegó a sacar dos nacionales. Viene del liceo, que es el colegio en el cual yo estudié y en el cual comencé a trabajar. Tengo un aprecio muy especial por el liceo. Y el Nico logró esto desde el liceo municipal y que es muy meritorio. Es muy meritorio. Pero el Nico, también, dentro de todos los elementos que le ayudaron a llegar al puntaje nacional, tuvo dos chicos que creo que son un aporte para él. O sea, yo creo que fueron importantes en su puntaje nacional. Que es Rodrigo Mundaka. Que Mundaka sacó 831 en matemáticas, se equivocó en una. Pero en el transcurso del año, si el Nico se equivocaba, Mundaka lo superaba. Entonces, le ayudó a establecer la competencia para no relajarse. Y el otro es Raúl, que en ciencias también tuvo al Nico todo el año muy apretado. Es como en un cuento de RIN, iban combo a combo. Si el Nico en ciencias se relajaba, Raúl lo superaba. Y si Raúl se relajaba, Nico lo superaba. El día de la prueba, el Nico fue más eficiente. Y ahí están sus dos puntajes nacionales. Pero estos dos chicos de los cuales te hablo, ayudaron mucho a que él llegara efectivamente. Uno se equivocó en una, el otro se equivocó en dos. Y en general, los resultados son sobresalientes en Global Instituto. Nuestros promedios de asignatura están sobre 640 puntos. Tenemos una gran cantidad de puntajes sobre 700. Más de 50 puntajes sobre 700. Y esto ha significado que muchos alumnos queden en las dos universidades más prestigiosas de Chile. Y que otro de los temas que nosotros buscábamos en principio, meter alumnos de Santa Cruz en la Chile y en la Católica. Tenemos más de 30 alumnos este año, que es una cantidad impresionante para el universo de Santa Cruz. Más de 30 alumnos que ingresan a la Católica y a la Chile. Y en carreras de todo tipo. Otro aporte importante es que en Santa Cruz, cuando nosotros comenzamos como Global Instituto, rara vez quedaba un alumno en Medicina. Este año estamos metiendo al menos 6 alumnos en Medicina. Y hay listas de espera que pueden correr. Pudieran ser algunos más. Pero ya tenemos seguro 6 alumnos que están en Medicina. Muchos alumnos en Ingeniería. Muchos alumnos también en la Universidad de Tarca, que es una ciudad que les agrada mucho a los alumnos de Santa Cruz. Así como a las universidades de la quinta región. Este es un año redondo, un año espectacular. Un año con un doble puntaje nacional, único en la región. No existió otro puntaje nacional en la provincia. Somos lo único, el único provinciario de la provincia de Colchagua que tiene puntaje nacional. Luego vienen los puntajes sobre esos cientos, que son alumnos espectaculares, alumnos brillantes, que hicieron un muy buen trabajo, que los felicito. Y luego están todos los puntajes sobre esos cientos, que eso significa estar en el 2% de los mejores puntajes de Chile. Es decir, es absolutamente relevante, es absolutamente trascendente, estar en los dos mejores puntajes de Chile. Y si a esto le agregamos la cantidad inmensa de alumnos que están beneficiados con algún tipo de beneficio de beca. Creo yo que vamos a ordenar el 80% de alumnos de Global Instituto que por sus promedios de los colegios de nota y sus puntajes en la prueba PSU van a estudiar en forma absolutamente gratuita. Del 2009 al 2014, tres alumnos del Global han alcanzado doble puntaje nacional. Resultados que el preuniversitario exhibe con orgullo para lograr convencer a las familias y a los jóvenes santacruzanos que con esfuerzo y actitud se puede estudiar en las mejores universidades del país y en las carreras que siempre soñaron. Pienso estudiar en la medicina, aquí en la Universidad Católica, la Universidad Católica.